En primer lugar, pues quería conocerlo. Sí, claro. Yo me enteré que usted va a estar en un debate, en un, lo nombraron y lo descendaron como su presidente en un debate de Ixtis. Tribunal Noveno, sí, la sala de medicina. En el momento que en el tribunal los invitaba a Cayer, mi hijo, más pequeño, y yo no le voy a pegar a usted nada en hacerla, porque eso sería lo último que yo le digo, ni nada, que salga fuera de lo que... Usted tiene su independencia policial, y usted tiene sus decisiones, sus decisiones tienen que ser apagadas a lo hecho. Perfecto, muy bien. Es para mí empezar, ¿verdad? Muy bien, y gracias. Yo no quería conocerlo y expresarle como madre. Mi sentir, pues, porque usted es que una madre es... Estaba para un hijo y mi hijo estaba para uno, ¿verdad? Y mi situación es que mi hijo tiene años, cuatro meses, está detenido, y no se va a poder el debate, y probablemente el debate sea hasta el año eterno. Entonces, yo no me he discutido si nuestras posibilidades tuvieran en primer lugar, y pues, o llevar con las otras cosas. Yo también he tratado de mandar este mensaje, de que también se necesara la posibilidad de adelantar el debate. Porque en realidad, mire, está en el privado de libertad. A él se lo llevaron y su niño tenía seis meses cuando se lo llevó. Y que usted pudiera profundizar en el estudio de la situación jurídica, no solo de él, sino de las enfermeras, hay gente ahí, mire, que realmente, cuando uno lee, y realmente uno dice, bueno, la situación que está en nuestro país es compleja, y usted está cuando profundice, se va a dar cuenta, pero por eso es importante. A veces uno está en tantos casos y tantas cosas que no profundiza en el estudio de los casos. Yo, por eso, aquí, yo a veces le digo, mire, por lo menos también he sido defensora, tengo mucho el sentido, y criticado, ¿verdad?, de profundizar mucho en lo que hay dentro de los estudiantes de la actitud. Porque usted sabe, siempre he dicho yo, lo peor que puede pasar es dejar, dejar, pues, preferible dejarle a un culpable, que culminaron en un inocente. Eso es lo más duro para uno como juez. Y ahora estoy aquí como jueza, le digo que ha sido para mí bien complicado, porque me siento con una responsabilidad tan grande, cada vez que voy a tener que interna sentencia, que la leo, yo leo, y 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 me voy con compañeros a las cámaras, y leo, y leo, y leo, y leo, y leo, a las, a las, a las, a las dos casas no hacíamos reunión de cámaras, no hacíamos reunión de cámaras, entonces yo les hago, les digo que nos profundicemos. A veces que uno pide que lo que va a hacer es una emergencia, si no se profundiza. Entonces, eso era lo que yo quería pedirle, porque mañana tienen una revisión de medida sustitutiva, si existe la posibilidad. Sé que los delitos que muchas personas tienen ahí son, pueden ser objeto de una medida sustitutiva. Las cárceles son tan vacinadas. Y a mi hijo, yo lo que pienso, pues en mi caso, después de mi hijo, y de las otras que necesitan, y las enfermeras son delitos. Ay, son muchas enfermeras, pero estuvieron en la junta de licitación. Y realmente, usted sabe que, ellas no tienen sus poderes, como para hacer una cosa de esas que necesitan. Bueno, bueno, yo creo que es la administrativa, la licitación, en fin, si hay algo que alguien quiera hacer con una licitación, eso viene desde el Alfa. Si alguien quiere hacer un negocio, una licitación, no va a ser, ya que el último día que van a hacer una, que van a la gente a revisar. Eso es, alguien, yo, quiere hacer un negocio, lo hace, desde cuando elabora la edad, si ya van orientadas, o sea, si alguien, en una empresa, o sea, pero a eso usted ya lo verá, cuando ya lo haces el cliente. Ese inició el ciclo. Por favor, que realmente, que función de que sea, sea lo más profunda, la decisión que tome, por mí, será lo más sabio, Dios también, sea lo que hay que hacer. Y si las cosas, porque se da la cuenta, cómo están ahí, yo no le hago lo que voy a decir más, solo, pedirle de que, si hubiera la posibilidad, eso tenga una medida sustitutiva. Yo incluso, me puse como responsable, la laborante de mi amigo, mi esposo, la propia abogada, para, pues, para que, es que realmente, yo pueda tener una familia, para responsable de él. Es una cosa, pero tan difícil, y a él, allá adentro, porque, es un gasto, su gasto, y entonces, era que no, pues, es complicadísimo, ¿verdad? Y los abogados, cada uno de los abogados, esto se me ha venido a mí, y les digo yo, que cuando yo estaba de junto, mi mamá tiene, esta semana pasada, un intensivo, entonces, les digo yo, como que, cuando tienen que pagarla, porque los abogados, lo estaban por la audiencia, son por los patos, pero, de acaso, ya me diste, de que pasen en cuenta, que la medida, que, suspenme la audiencia, ya una vez, me suspendieron, ¿verdad? Yo estaba afuera, ya me había ido a Chile. Ya, si fue el día lunes, de la semana pasada, a mí me designó la sala, en sustitución del otro, juez suplente, que está, y, bueno, y, 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 a mí me interesa que el debate se haya acabado. Pero ha costado tanto. Y yo, claro, como maldichada, porque a mí no sé lo que está como maldichada. Bueno, no voy a meterle y decir, mire, porque yo no puedo ir a los resultados y mandar a revisar, o sea, en fin, la carga de trabajo. Están en el documento, pero en el documento le dijeron en el documento, y vengan unos jueces todos los abogados y los repuestos. Pásenlo esto. Sí, el noveno lo agendó para enero de 2017. Imagínense. Imagínense, ya, nosotros ya lo miramos actual. El bien que me hicieron debajo nosotros. Porque también se entiende y no les convenga, pero a mí, que se lleve a cabo el debate. Porque yo sé que Dios es justo y las cosas tienen que salir bien. Yo ya me entiendo ese expediente de que, así, todo lo menos lo he leído, pero me lo sé de fe a cabo. Entonces, yo digo, si hay una buena orientación, pues sí. Claro, yo sé que hay presiones, muchas cosas. Pero, entonces, a ver, pues, tenemos que ver cómo salir de la edad. Sí, yo, con relación a eso, todavía no he completado leer todo el expediente. Estoy empezando. Incluso dos semanas hace que la sana medicina. No, y por eso me decía yo, que esa es mi preocupación, pero que realmente, hasta para colgar una medida sustitutiva, se tiene que tener una idea de cual pudo haber sido un tipo de participación. Fíjese que, la realidad, es que, yo si lo voy a decir, mi hija está hipócrata, él era mero con farrón. Los hijos, a veces, que mi mamá o mi papá, que, ay, yo ya me creo, que yo soy amigo de fulano, que no conocen a nadie, y se la llevan. Pues, por poco, ¿cómo es? Y usted cuando le atiende, se da cuenta, ¿no? Él, la licitación se borcaba, bueno, empezaron en el 2014, pero la licitación se borcaba el 4 de octubre, o sea, la aprobó la junta de octubre del 4 de octubre de 2014. Mi hijo ni tenía idea, era la licitación que trabajaba en el ICS como 029. Viene, y él, como estaba en el ICS y es auditorio, él siempre trabajó cuestiones que trabajaba en la Contraloría. Entonces, sabe cómo se manejan bien todos los expedientes de licitación. Entonces, a él le ponían a veces a revisar expedientes, para ver por qué se caían, pero él no tenía nada que ver con el área administrativa. Nada. O sea, dónde se elaboran las bases, dónde se ponen las ofertas. Y lo que le tocaba ver era el bote de compra, o por qué, y revisar por qué se caían los eventos, para buscar posibles problemas de gente. Se caen un bote en los eventos para poder hacer compras de billetes, cosas así. Este lo que hizo fue que, a eso dijo, bueno, realmente aquí, qué fácil es meter una empresa que participa en la licitación. Y empezó a pensar en crear una sociedad anónima y poner un sanatorio. Y dijo, voy a poner un sanatorio. Dicen, con otro sonido, dijo, pongamos un sanatorio y debemos hacer hemodiálisis. Las hemodiálisis solo necesitan que se tenga una cama y las máquinas y los técnicos. Las hemodiálisis no necesitan más, porque la máquina es la que cambia la sangre. Y la va a limpiar. Entonces, vino y con el papá había conocido a un señor que tenía contacto con farmacéutica. Y decidieron que se haces socios y que iban con ellos a casa. Eso era parte. La parte es el diálisis peritoneal, que es el caso por el que se ha muestrado. Otro evento totalmente diferente. Pero el primer día estaba en la rueda de formación. Al hacer la sociedad, se empezaron a hablar por teléfono y por eso ellos hablan. Hablan de la diálisis, hablan de qué van a hacer esto. Pero es la diálisis, no la hemodiálisis, no la diálisis peritoneal. Entonces, el 4 de octubre se aprueba esa diálisis peritoneal, que es lo que es el caso. Él no sabía nada, ni siquiera sabía que existía ese caso. El 31 de octubre, uno, su socio ese de las empresas que conocían, lo llama por teléfono y le dice, mira vos, no me podés averiguar un número de, un ojo, cómo está la situación ahí adentro. Porque como aquel, se van a averiguar, se van a averiguar, yo conozco Juan de Dios Rodríguez. Yo soy mi papá salido. Dime, mire, aquí, la verdad, ya lo conocía y me dio, conocía a Juan de Dios Rodríguez. Entonces, yo ni lo recibía, nunca lo recibía. Pero él, esos días, el otro les estaba averiguando cómo está. Ese era el día 31 de octubre de 2014. Ya estaba aprobada la licitación. Pero parece que habían habido algunos problemas que estaban en un convencional administrativo. Entonces, presentaron un propio mastro, un amparo, y se lo declararon, no los ampararon. Entonces, pasa el expediente, a ti de mi hijo. El 1 de noviembre pasaba, domingo 2, lunes 3. El 3 lo llama 3 o 4, le dice, oye, ya me averiguaste algo de la... No, pues, oye, está cerrada la... ¿sabes por qué? Estaban reponiendo el descanso del día... Estaban reponiendo el descanso del día primero que fue sábado. Pero, ya te vi, ya te averigué. Aquel se metió a este cómplice y vio cómo estaba el expediente. Ese expediente ya fue aprobado, ya fue aprobado por la licitación. Solo está pendiente de que la aprobó la junta directiva. Pues, ayúdame, papadito, con su qué. Viene aquí. Ese... Esperen, ahí te voy a averiguar. El día 4. Mire qué... Lo que es cuando uno toca él se encuentra al gerente en allá, se le pregunta al gerente. Porque el gerente, él ha hecho su contrato y todo eso. Mire, usted no sabe cómo va un proceso de una de las cosas que lo acaban de aprobarle. Y él, ahí, agarra el teléfono. Vos, ya lo querés que te aprobaran esa babosada. Te elegíle a tus cuates. Y empiezan a hablar una serie de tonterías. Mire, yo al principio, cuando a mí me dijeron, yo decía, pero ¿cómo puedo sacar? ¿Él le pedir dinero por un... por un evento? ¿Cómo para hacer? ¿Qué es? Que mire, a mí no me pasaba. Porque uno sabe más o menos que eso. No es cierto. Él quiso, vamos a ir a hacer la gente de PISA. Porque el otro, el que le había dado el número del NO, que es el que identifica el expediente de la licitación, había trabajado con PISA. Y estaba viendo cómo PISA les daba cincuenta camas en licitación para su empresa, que estaban pensando poner. Y entonces, mi hijo ya no había hablado con los de PISA, no los conocía. Pero ya sabía que PISA tenía la posibilidad de dar licitación en licitación y las cincuenta camas con los equipos. Y el doctor, el otro que está preso, que se llama Pau, era el que consiguiera a todos los técnicos, porque era el jefe de Nefrología LIX, para poder poner el sanatorio. Y ese señor, que había pedido pastillanos en la García Granados, era el que iba a dar una casa. Y mi hijo iba a hacer todo el proceso, prepara los procesos de la licitación, iba a arreglar todo lo administrativo de los sanatorios, supuestamente que iban a ponerla. Y así es. Él viene y empieza. Y entonces, el otro le dice, vos, pero es que no quieren que... me dicen que, que no, que ya no. ¿Por qué quieres hablar así? No, que hablemos. ¿Por qué mi hijo sabía? Que cuando se prueba un evento, veinticuatro horas después, se tiene que subir a Guadalajara. Cuando lo prueba la Autoridad Superior, que era la Junta de Directivos. Entonces, tenía que ver si iba a salir. Él se unía. Él dice que, primero, le va a pedir que no se bajen un quince por ciento. En el, en el Issimo. En el Issimo. En el Issimo. Él dijo, un catorce. Si se oye, nos escucha. Le dice, vos. Bueno, nos vamos a juntar. Decirles que mañana. Al final, le dice, el gerente no puede. Dice que va a ir el subgerente. Ah, pues, ¿qué llega? Mira, pues, entonces, es que vamos a mirar. Mira, vos. Decirles que, es que como no querían, mira. Decirles que si no, les voy a, se los voy a trabar en el contra. ¿Qué? Si ellos tenían ni la mínima ingerencia. Ni la mínima ingerencia. Ni la mínima ingerencia. Ni la mínima ingerencia. No podía hacer nada. Él no, se van de conmoción a los deljuntos y retiran la cárcel. Pero, se le ocurrió el problema. Y a mi hijo lo estaban escuchando. Y yo, cuando puse mi hijo. Por eso me siento culpable. Cuando se me solicitó para la marcha. Yo puse en mi expediente el número. El número de teléfono de mi hijo. Y yo dije que no tenían ni teléfono. Porque, como están en la mesa pública, ellos están que no llamar ni. Entonces, yo leí. Entonces, como se había caído, se recuerda que empezó que nos pusieron el amparo y que no podíamos tomar posesión. Y se recuerda que con Vladimir nosotros éramos los que más peleábamos. Y entonces, nos andábamos en esas. Porque fue octubre de 2014. Nosotros teníamos que haber tomado posesión el 13. Y no pudimos. Tomamos posesión hasta en Niebla. Entonces, yo andaba en esas peleas que salían diciendo que sí, que era un golfe de estado técnico. Y yo, habla, que habla. Entonces, el plan. Si usted ve lo de las interceptaciones. No hay. No hay. No hay. Todo el proceso anterior a una interceptación. O sea. ¿Dónde empieza la noticia? Hay una noticia. Es que todo una denuncia anónima. Es que lo que pasa es que me estaban queriendo escuchar a mí. Y así fue como estúpidamente formar a él. Bueno. Así es la historia. Entonces, viene él y dice. No, vos. Tiramos los 14. Como que fuera tanto el otro idiota le dice. No. Tiramos 15. Entonces, dice. Última hora. ¿Qué decir? Si nosotros no sabían. Si había. Si hay algo. No sé. Si hay o no hay. Pero. Si hay algo. Que habían parado. Eso ya estaba arreglado. Debería que están pasando. Yo estuve mucho tiempo trabajando en las interceptaciones. Y por eso tenía tanto cuidado cuando se hacían la paz. Porque es ahí. Cuando yo compro vehículos. Un vehículo que tenga plenos AD. ¿Cómo? ABS. ABS. Ya. Eso no lo tiene metido ahí. Un vehículo que tenga. Por ejemplo. Ya. No todo vehículo. Y por eso las especificaciones técnicas. Es la paz. Y aquí el gran problema. Que pisa. Legalamente. Una empresa. Esa. La empresa. Becker. Becker. Algo así. Es un americano. Que toma la vida. La verdad. No. 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 que se puede votar por mí, se le van a decir, soy muy rebelde, soy muy caliñera, pero la circunstancia no voy con ella. Entonces, yo eso le pido a LIC, y si en sus manos están las otras cosas, en las manos de ustedes están la posibilidad de una medida sustitutiva, como les digo, que vean que yo jamás voy a ir, pues, él no tiene pasaporte, no tiene pasaporte vigente, no tiene visa, perdió su trabajo en la Contraloría. Ahí ya no estaba en LIC, estaba en la Contraloría de cuentas, de jefe, de subdirector, de un área de verificación, de inversiones en la municipalidad y todo esto. Entonces, perdió su trabajo, su hijo, creciendo sin un papá. El niño ya tiene un año y meses. ¿Por qué lo agarraron en mayo? El niño cumplía años, su primer añito, en noviembre. Entonces, sí, claro, desde luego, como le digo, existan sus posibilidades también de esto, adelante en el proceso. ¿Verdad? Si no es verdad, pues tal vez, es una decisión de tribunal. Sí, sí, entonces, vean, se nos pasa ahí para ir adelantando el proceso, ¿por qué? Porque usted sabe que, dice, hay todas las personas que tienen derecho a ser formadas en un plazo razonable, y estudié entre la acusación y el procedimiento de prueba, fueron casi cinco meses. El asunto con eso es que ya viene el periodo de vacaciones. Ayer que aprobamos en el tren, en las vacaciones, ya le salía al exterior, y le digo, ay, Dios mío, digo yo. Por eso digo yo que, yo le ruego a Dios, y le digo a Dios que, por lo menos, les pudieran dar alguna medida de los tiempos. Tenga una posibilidad. Porque, en realidad, ¿qué se gana con las dos cosas? No se me pasa, son esas fáciles asesinadas. ¿Por qué no están en la mezcla Sabana, por cierto? Bueno, dicen cárcel VIP, no hay una cárcel VIP, ni, 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 es, 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 es un plástico, un espacio que ustedes tienen, es un grado tan chiquito, porque hay un espacio en Delmas, que hay como 200 tipos, que era para 140, entonces, eso se arregló cuando yo era presidente de la cama. El otro era para 15, y hay como 70, digo, 200 tipos, ya con nuestros hijos se volvieron a llamar. Entonces, Lick, eso es una significación que le agradezco a usted por escucharnos, porque la verdad que, te juro que yo, como tengo ese corazón también de defensora, fue tan tiempo también, estuve tan tiempo en la vida. Yo quisiera, siempre que estaban a hacer las cosas, hacer como cuando era defensora, yo iba a hablar con los jueces, yo iba a hablar con los fiscales, yo siempre quisiera poder hacerlo, pero no puedo, estando en esa posición no puedo. Entonces, es sumamente complejo, yo iba a hacerlo como madre, ¿verdad? Es lo único que, y que es lo más importante al final, ¿verdad? Porque uno como funcionario no puede intervenir en los trabajos de sus demás, apoyarlos para que puedan hacer buen trabajo, esa es nuestra función. Sí, más en la función jurisdiccional, ¿verdad? La independencia y todo, como usted me lo decía al inicio, perfecto, ¿verdad? Es que la independencia y la independencia, ellos no tienen también que respetar eso. Miren, yo por eso tengo tantos amigos jueces, ¿verdad? Porque, a pesar de que el fiscal y la persona, yo nunca, por ejemplo, le presenté una, por ejemplo, un antijuicio, una cosa, un puesto, bueno, fue cuando empezó el proceso que yo era organizada, y que nosotros veníamos muy preparados con mi nueva manera, nos damos unos agarrazos, a los ocho de los que todavía están, pero que ya son viejos, y hasta con el de ser el público, ¿qué? Dios mío, y después salíamos a almorzar juntos con los de la empresa, ¿cuántos con? Así, seguramente tengo muchos, también un jueces de los más viejos, miren, el licenciado Cheivo, la Uli, todos ustedes son de los con los que somos amigos de, ah, entonces, están en la batalla, en la ciudad, muchas de las, eh, la licenciada, pero un, no está, este, por ejemplo, el licenciado Vargas Bucanero, se ha venido con nosotros, seguramente, era un juez de sentencia que, ja, todos le teníamos un miado, porque nos poníamos, pero también le poníamos, hacíamos la vida difícil, así que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y, obviamente, para usted, Veneciana, la entrada. Y, usted sepa que, para mí, pues, es legal, es legal, y yo le reitero eso, la imposición de hacer mi trabajo. Sí, eso es lo que a mí me interesa, que por su vida, en la situación, para que, de comprar, porque, miren, realmente, hasta yo, cuando pasó esto, y de empezar, es la cuestión de la, de la imputación, no me interesa, es que, miren, es un relajo, el que hace, es un trato, o sea, como están, normalmente, los procesadores que están entrando, que ponen un montón de delitos, un montón de cosas, todas revueltas, o sea, revuelven una, y no son claves. Claro, ya en la aplicación, él siempre, él equivoca lo que él habla sobre diálisis, y en la diálisis, lo que él habla sobre hemodiálisis. Por eso dicen que él sí, porque él habló alguna vez por teléfono con nuestra gente, de la etnodía de lo que ellos querían. Y también es así, yo dije que tenía, cuando, ya, cuando aprobaron eso, y después de que, hablaron con la excusa, pero luego, no se dice que la leticia no me daban, o sea, ni siquiera me daban de eso, porque, que los, el plan, la leticia me había dicho, eso no se estiria, fue así, le había dicho al otro, no sé, porque, si eso es de nosotros, a ver la obra. Yo digo que sí, porque cuando llegaron a juntarse a las orejas, lo que les ofrecieron, de lo que hablaron fue, de lo de, de las camas. Ya nada de, de lo otro. Mi hijo no tiene niñas en sus cuentas, no tiene carro, no tiene nada. El carro está ya, y dice, todo se ha tenido que, por salir de esto. Pero bueno, te he hecho a Araceli, que se conoció, ¿Y ahora dónde está? Bueno, hoy salí de turno acá, mañana que tengo la audiencia, en la noche. Sí, incluso el domingo, también estuve en el turno. Es que el licenciado Lemus, está enfermo. Entonces, la licenciada Santizo, la licenciada mayor, me designó el domingo. Y, como sigue enfermo, el juez Lemus, me designó para el turno, esta noche. ¿Hay sueño de, de donde hay que salir, me cheque loco, porque no hay nada. Siempre estoy a disposición, para cualquier lugar, de la locura, cualquier órgano jurisdiccional. que Dios, yo por eso, era que, con, con, con el alumno, me lo abrocarme, me iban, desde aquí, me lo abrocaría antes de ver tarde, tanto que quería ser, que chiqui, me lo abrocaría, yo quiero ser, pues, mi papá, cuando estuve, cuando hablé con la cama, ya tenía su tiempo, ¿sabes? ¿Qué te va? Y, ¿qué te va? ¿Qué te va? Mis compañeros, clientes. Sí. Sí, yo no me dijo, pero si te lo miraría, me dijo la doctora, tal y, y dice, que pura lata, que no aguantaste, que no aguantaste, la vida. Bueno, pero muchas gracias, Nico. Que esté bien, magistrada, se cuida, buen día. Gracias.